que tal amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre una vitrola es un aparato para escuchar discos antiguos les doy la bienvenida aquí su canal de abacud 2000 y vamos a empezar chicos y chicas aquí le tenemos a la nueva que nos está acompañando aquí está no se quiere ir está bien dormir si escuchan como ruca bueno vamos a empezar y vamos a abrir la caja bueno la caja por afuera nos dice que bluetooth puede leer puedes escuchar discos de 33 45 78 revoluciones dos parlantes estéreo y bueno vamos a empezar abriendo la caja bueno comenzamos y abrimos la caja que viene la vitrola bueno aquí en el principio vemos el adaptador para conectar a la vitrola bueno ya la abrimos y le tenemos a la vitrola aquí primera imagen que veo es una empuñadura dura de buena calidad y bueno vamos a abrirla no nos salen los dos bueno después le revisamos y aquí tenemos el manual tocadiscos portátil bluetooth modelo que es dsc-550BT manual de instrucciones por favor lee el manual con cuidado y manténgalo para referencia en el futuro bueno ahí está todo lo que lo que está está en español fuente de energía adaptador 5 voltios 1 amperio impedancia 4 ohmios 3 watts control máxima de energía 3 watts bueno ahí está todo lo que tiene aquí está como se saca la aguja y se pone que nos tiene a ver garantía y no tiene nada más bueno le ponemos por acá en la caja ni nada más y la caja le ponemos por aquí y vamos a ver la vitrola como es se cubierta con las dos protecciones para que no se ronde bueno aplicamos la una aplicamos la una protección y ahora se pone la otra listo vamos por acá y vamos a ver la vitrola como es bueno aquí está aquí la tenemos esta no va como ronca ahí tiene dos parlantes estéreo se le ve muy bonita la puñadura dura una puñadura dura se le ve de buena calidad y protecciones de metal protecciones de metal este seguro para que no se abra bueno lo abrimos y vamos a ver que tiene adentro bueno mi primera imagen se ve cubierto con un protector para el disco aquí está dice el discos de 33, 45 y 78 revoluciones aquí está el interruptor y auto stop para que separen los discos cuando ya se acabe de reproducir el disco dice paso número 1, 2 y 3 remover el plástico cuando lo use y ponerlo otra vez y aquí tiene el adaptador para 45 revoluciones este que está aquí y bueno no hay nada más está en inglés esto lo ponemos acá y vamos a verle la vitrola vitrola se le ve muy bonita el logo que dice vitrola si está un lindo diseño la vamos a conectar aquí tenemos el adaptador aquí tenemos el adaptador aquí lo vamos a abrir para conectarle para ver cómo funciona bueno vamos a darnos la vuelta vamos a darnos la vuelta a la nueva aquí le tenemos a la nueva que nos está acompañando donde se quiere ir bueno le vamos a conectar aquí 5 voltios de un imperio con su respectivo adaptador y salida para conectar en un amplificador externo para que se escuche mejor aquí está lo que tiene en la parte de atrás seguro se les ve de buena calidad se la ve muy bonita tiene protecciones de más cada esquina para que no se raye tiene unos unos cauchitos abajo está muy bonita la vitrola ahora la vamos a encender y vamos a ver cómo funciona ahora la vamos a encender y vamos a ver cómo funciona listo ahora la vamos a prender por primera vez por primera vez y vamos a ver cómo funciona a ver ahí está tiene para conectar dice fondo es para el disco line in para conectar algo un mp3 un ipod algún aparato que tenga salida de música para que escuchen y bluetooth ahí está el bluetooth está muy bonita la vitrola amigos ahora vamos a probar el bluetooth vamos a ver cómo funciona el bluetooth ahora vamos a probar cómo funciona el bluetooth vamos a enlazar le vamos a buscar aquí donde está aquí tenemos bluetooth vamos a buscar la dirección vamos aquí aquí dice vintage turnable bien le damos aquí y ya se conectó ponemos a cerrar y ok ahí está está conectado como pueden ver está muy bonita amigos ahora vamos a probar y 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 está muy bonita amigos ahora vamos a probar el disco a ver cómo funciona vamos a probar el disco y vamos a ver cómo funciona ahora tienes que ponerle un fono y vamos a sacar el protector de la aguja y y y y y y y un instante no más porque para que no me detecte el copyright para que vean cómo funciona el mix listo ahora vamos a poner un disco para probar el el vinil a ver cómo funciona un instante no más porque para que escuchen porque detecta el copyright y no quiero que salte copyright bueno entonces como veis si funciona ahí está funcionando no le hago que suene mucho porque no quiero que me salte el copyright tiene un buen diseño esta vitrola funciona muy bien tiene conectividad bluetooth para conectar un mp3 y el fondo tiene para leer para escuchar discos de 33, 45, 78 revoluciones y el auto con este botón le encienden y cuando se está yendo a acabar el disco se apaga solita si ven eso es un dato muy importante porque si es que no tiene eso el disco sigue girando y la aguja se puede dañar eso sí un dato amigos cuando tengan esta vitrola nunca pongan discos en malas condiciones porque la aguja se les salta y se les rompe y ya no funciona bueno está muy bonita la vitrola mis amigos aquí le tenemos a nuestra compañera la nova que no se mueve que está acompañándonos y no se quiere ir de nuestro lado bueno mis amigos este es el unboxing de la vitrola una muy linda vitrola para escuchar sus discos pueden llevar a cualquier lado está de excelente calidad para mi gusto está muy bonita funciona muy bien funciona muy bien amigos conectividad bluetooth tiene unos bordes de fierro para que no se raye unas patitas de caucho aquí para que no se raye la cajita y si no evite los golpes sí sí me gustó está muy bonita la vitrola bueno amigos espero les haya gustado el vídeo ya saben déjenme un like suscríbanse al canal compartan mis vídeos en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones muchas gracias por ver mi vídeo amigos hasta la próxima chicos y chicas chau y chau 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 chau